Música Buenos días, este es el inicio de la ruta del Norteñazo 2015 Más de 500 participantes en una ruta de 270 kilómetros que tiene agua, tiene montaña, tiene velocidad, tiene rutas escénicas nos vamos a divertir muchísimo y con toda seguridad va a ser una ruta limpia porque todos somos unos entusiastas responsables que por donde pasamos vamos recogiendo lo que encontramos no dejamos basura, respetamos a los pobladores de las comunidades por donde atravesamos como un medio de respeto hacia ellos para que nos sigan recibiendo en sus comunidades Este es el Norteñazo 2015 Música Música